Para formular ahora su pregunta, tiene la palabra el señor Higera Arredón. Gracias, vicepresidente. Muy a nuestro pesar hemos de manifestar que no nos queda otra alternativa que traer y dirigir este tipo de preguntas una y otra vez a esta Cámara. Muy a nuestro pesar y al desencanto y desconsuelo de la ciudadanía de Castilla y León, tenemos la obligación, una vez más, de interpelar a este Gobierno por los reiterados incumplimientos que realiza constantemente. Pasado mañana es día 3 de diciembre, Día Europeo Internacional de las Personas con Discapacidad y en Castilla y León hemos de denunciar alto y claro que hay multitud de tareas aún por realizar y derechos que conseguir en pro del beneficio de las personas con discapacidad y, por ende, también de sus propias familias. Es por ello, señora Blanco, que muy a nuestro pesar hemos de preguntarla si tiene intención la Junta de Castilla y León de presentar ante las Cortes las diferentes actuaciones realizadas y desarrolladas respecto a cada uno de los ejes estratégicos contemplados en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad aprobado en Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. Sí, señoría, tenemos la intención y no le quepa ninguna duda de que lo haremos. El año pasado, por estas fechas, esta Cámara aprobaba una PNL en la que nos indicaba remitir a las Cortes en el plazo máximo de tres meses, a partir del comienzo del nuevo periodo de sesiones, una comunicación relativa al informe de las actuaciones desarrolladas respecto de cada uno de los ejes estratégicos contemplados en el citado plan, así como respecto al grado de consecución de cada uno de los objetivos plasmados en el mismo para su análisis y debate en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. Esto es, teníamos que remitir esa comunicación en el mes de mayo. Entenderá usted, señoría, que cuando se aprobó esta PNL no se sabía lo excepcional que iba a ser este año. Llevamos todo el año trabajando y poniendo todos nuestros esfuerzos en luchar contra la pandemia, luchar contra el coronavirus, en luchar por las personas y por las personas con discapacidad especialmente, señoría. La estrategia, el plan, está ya realizado, la evaluación está realizada e irá a comisión de secretarios el próximo jueves. A partir de ahí les remitiremos a ustedes la comunicación. No se preocupe, tendrá el cumplimiento de su proposición no de ley. Aún así, señoría, le insto a que mire la página web de la Junta de Castilla y León. Están publicadas todos los ejes del plan, todas las evaluaciones, año a año y convenientemente detalladas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Illera Redón. Gracias, vicepresidente. Valgan estas preguntas para movilizar a este equipo de gobierno que tanto y tanto se deshace en sus alogios. Mire, no es lo mismo los diferentes informes de seguimiento que acaba de hacer referencia a usted con lo que yo le acabo de preguntar. Mire, hay un juicio socialmente irrefutable que sentencia su escasa labor en la materia de protección y atención a las personas con discapacidad de esta comunidad. De hecho, no se fían ni de usted sus propios compañeros del Partido Popular, como acaba de relatar, que tienen que venir a esta Cámara a requerirla pública y formalmente que finalmente haga su trabajo. En el pleno del pasado 4 de diciembre de 2019, al que acaba de hacer referencia usted, los 81 procuradores y procuradores que componen este Parlamento, también sus amigos y compañeros del Partido Popular, la instaron para presentar y escúcheme inmediatamente el grado de consecución de los objetivos y las diferentes actuaciones desarrolladas respecto a cada uno de los ejes estratégicos que comprenden y contemplan el plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Después de estar obligada a ello y del transcurso de innumerables días y de no haber hecho exactamente nada y en absoluto de lo encomendado, volvemos al origen de todos y cada uno de los problemas que parece ser que emanan continuamente de su consejería. Podrá escuchar mucho, señora Blanco, como así le gusta alardear, pero después de la realidad nos demuestra que no hace caso a nadie ni hace nada al respecto. El único motivo de que no haya presentado el informe, no nos engañemos, señora Blanco, es que no lo tiene elaborado. A cuanta más desidia manifiesta por usted y por su gobierno a la atención de las personas con discapacidad, el Grupo Socialista no se cansará de presentar una y otra vez tantas propuestas innumerables iniciativas encaminadas al cuidado y al bienestar de la calidad de vida de este colectivo. Su actitud nos confirma una temeraria y preocupante consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que no me cansaré, que en función de su actitud ni está ni se la espera. Mire, repase el catálogo de pretextos que lleva ofreciéndonos a lo largo de esta legislatura. Ya lo decía López de Vega hace siglos. La señora Blanco ni come ni deja comer. Mire, solo nos falta que un día nos traiga la surrealista excusa de que el perro del hortelano le ha comido el informe ese que tenía que haber entregado hace meses y que no ha traído hasta el momento a esta Cámara. Y, mientras tanto, su inacción se perjudica seriamente a las personas con discapacidad de esta comunidad, a las personas más vulnerables. No solo hay que celebrar el Día Internacional, señora Blanco, sino proteger a las personas con discapacidad todos los días del calendario. Ya por finalizar, señor vicepresidente, céntrese, señora Blanco. Céntrese que la pregunta es muy clara, muy concreta y muy sencilla. Responda el por qué no ha elaborado el informe, no los de seguimiento, que tenía que haber presentado, que toda esta Cámara en su conjunto la obligó y la emplazó a presentar y en función de la materia de discapacidad, de la que parece que entiende más bien poco. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Illera, estamos acostumbrados, nosotros y la sociedad, ya a oír sus alardes de demagogia en esta Cámara. ¿Sabe cuál es su problema? Ustedes son adalides de todo y defensores reales de nada. Porque cuando llega el momento de la verdad, a las primeras personas que dejan tiradas son a las personas con discapacidad. Mire, señoría, el CERMI insta al Gobierno, al Gobierno de España, a ese que ustedes presiden, a no recortar los fondos sociales y evitar debilitar al tercer sector de acción social. ¿Esto es verdad o es mentira? La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha notificado al tercer sector su intención de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social, vía principal de financiación de las organizaciones sociales altruistas de ámbito estatal y de no dedicar, como exige su ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7% del impuesto de sociedades a fines exclusivamente sociales. Señoría, esta es la realidad. Esto es lo que hacen ustedes. Nada. Demagogia y no escuchar. Por contra, nosotros elaboramos un plan desde el consenso, desde el diálogo. Un plan que suponía un cambio del modelo asistencial al modelo centrado en la persona. Un plan dotado por 740 millones de euros. Y seguimos trabajando. Estamos trabajando en la ley de derechos y garantías de las personas a lo largo de su vida, para que sean atendidas las personas con discapacidad a lo largo de su vida. ¿Dónde están ustedes? En ningún sitio, señoría. Con la demagogia. Porque del resto, ni están ni se le esperas. Y las personas con discapacidad lo saben, no le quepa ninguna duda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.